La verdad tenía muchas ganas de hacer un torneo de mods, pero no encontraba ni ISOs y tampoco tenía ni mods, ni dinero, ni amigos, ni autoestima, ni metas, ni futuro Pero me acordé que tenía la ISO del poder absoluto V4 y al menos los dos primeros puntos pues se arreglaron Y bueno, la verdad para los que no conozcan esta ISO es una versión de TKH3 que viene con mods ultra chetados pero bastante raros Y pues siento que puede venir muy interesante para un torneo de mods Recordarles que si quieren más torneos de este cielo pueden dejar su poderosísimo medulake a este video y suscribirse al canal para llegar al medio millón Estamos cada vez más cerca y cada suscripción cuenta Y recuerden activar la campanita, eso es muy importante porque si no YouTube le dice, ah, tienen que activar la campanita, listo No le aviso de nada Pero vamos a ir a torneo libre, torneo mundial por acá Y vamos a poner la máxima dificultad De hecho, curioso porque la máxima dificultad es 3 Y para empezar este video puse que la hora sea 18 El que entendió, entendió Y bueno, en esta ocasión vamos a utilizar a nada más ni nada menos que Senjito O Sengeto como le quieran denominar No es el mod más chetado, entre elegir como en una media Por ejemplo, este archo es más fuerte Y más que nada por acá arriba, o sea, también hay renders Y pues hay personajes mucho más poderosos Así que bueno, seguramente conociéndome Me voy a encontrar con cada uno Y de hecho, en esta hizo, creo que fue la que hice el torneo de mods con Juan Así que, pues, te imaginas que en la final este es Juan Es como cuando el protagonista de una temporada Se enfrenta al de la anterior temporada o algo así Pero bueno, vamos a elegir a nuestro protagonista el día de hoy El cual es Senjito Y también decirles que la gente que deje su poderoso medulaica a este video Estará conmigo y con esta fusión bastante extraña Levantando la copa y festejando por haber ganado este torneo de mods Puede ser que no lo logre la primera De eso, o sea, por si no conocen esta sección Yo hago, bueno, me enfrento a distintos tipos de oponentes Donde, pues, puedo perder si toco afuera del escenario Como si fuese un torneo mundial normal A veces soy medio pelotudo y yo mismo me elimino Así que puede ser que tome varios intentos Haré transiciones y demás O lo logro la primera Bueno, a ver, me tengo que enfrentar a un Goku Super Saiyan 10 Super Saiyan legendario Después viene Kefra fase 10 Y si no, viene un Gogeto Ultra Instinto dominado ¿Eh? Vieron que la tengo re clara con los mods O sea, los conozco como si los hubiese creado yo Bueno, de mi lado no está O sea, tengo una fase frente de inventamiento de ese lugar Pero por acá también está bastante peligroso Realmente, el lugar en el que estoy me encuentro contento Así que, vamos a comenzar con... ¡Oh, no! ¡No! ¡Juan, no! ¡Juan, no! Que como me trolearon las imágenes chicas, amigo Pensé que era... ¡No! Contra Juan, no jugué Encima, boludo, al principio dije Amigo, yo no soy gay Digo, dije de que no me quería enfrentar a Juan Y terminé siendo gay Y digo, y terminé enfrentándome a Juan ¿What the fuck? No Tengo que sacar el escenario, amigo Me va a hacer mierda Anda, dejá ver al final a Juan ¿Por qué ahora Juan? O sea, Juan a veces peleó contra él Otra vez de mi... Otra vez de mi equipo Vamos a detenerlo Ah, no A Juan no podés detenerlo, amigo Así que yo me elegí un personaje Para mi equipo Bueno, para mi equipo Era un solo guerrero Lo elegí Porque tenía un nombre más sencillo No puedo... ¡Uh, no puedo hacer nada! Eh, a ver Eh, lo escogí Porque tenía un nombre bastante más sencillo Que el de Juan Así que no, no, no O sea, tengo que sacarlo del escenario Cuidado No me queda otra Encima si le voy A ver, para Me voy a chetar Así me puedo plantar cara a cara Bien Eh, le bajo Uff A ver Se le puede ganar Pero tengo que pelearla muy bien Y como yo estoy jugando La primera partida del día Pues estoy súper ultra frío Y seguramente la voy a perder Pero es que me retroleo O sea, las imágenes chicas No corresponden con el mod Así que mucho cuidado con eso Eh, a ver No sé la técnica de nada Es, pasa que tampoco quiero quemar Todas las técnicas ahora Porque si no las muestro Y quizás la gente se... O sea, ustedes van a decir Pues ahora ya sabemos Qué técnicas son Eh, no vale la pena Sirviendo el video Pero los más reales Se van a quedar Ahí viéndolo hasta el final Viendo cómo Con este chabón Buscamos la manera de ganar Pero bueno Si sería fácil No tendría sentido Siguiendo jugando Cuidado bien con la super roba No, qué mierda hice Literalmente Fue el momento Más horrible Para usar Mi primera habilidad Pues yo lo acabo de usar Pero bueno No, me va a hacer mierda Esta era la ulti, ¿no? No, no, no Era la ulti ni a palo Pero amigo Me sacó 50 mil No, no Esto es parte de Mi arco de desarrollo De personajes Así que no pasa nada Eh, yo aún así Me sirve para practicar un poquito Pasa que también Se zarparon un poco, ¿no? Con el personaje que me tocó Espero, a ver Si encontramos un Goku Super Saiyan 10 legendario Ya sabemos quién es Así que mucho cuidado A ver Podría ser la del cagón Y mandarme ahí A eliminar a mi oponente Pero nada Vamos a pelearla bien, muchachos Hacer así Una teletaportación Ah, no, no No entiendo mi primera habilidad Ha sido una teletaportación Que te cheta, pero Lástima que no te mejoras Si tuviese mejoras La primera habilidad Como la segunda Podríamos hacer algo Bastante interesante Ya que con eso Nos da mejora En muchos aspectos Como el ataque de defensa El ataque especiales Y también La carga de ki La cual sigue siendo La pelotudez Porque literalmente No tiene sentido Porque ya tenés el poder Al máximo Y no tenés que cargar ki Cuidado Ahí, ahí Bueno Me sirvió Me dio un sentido Dos olajes También Mi habilidad Vamos a ver Dios Es que encima Esto es increíble Vamos a ver Tiene un mapa Sin límites Espero que sí Ah, bueno Tiene un límite Está acá Está bastante bien Pero bueno Son Me enfrenté a un A un protagonista De una temporada pasada El cual fue eliminado De la serie Por falta de presupuesto Vamos Nada, conmigo Lo podría eliminar Si quisiese Pero prefiero No Bien, prefiero Darle un poquito De pelea ahí Y demostrarle a Juan Que puedo ganar No, no me hagas Que se va a caer No, no, no Juan Juan No, Juan No, amigo No era así Juan No, es que Juan Se dejó eliminada Amigo Se dio cuenta Lo que pasa es que Tuvo un flashback ¿Viste? Yo le dije No, Juan Reacciona Soy tío Medusín Y con más razón Se enojó No, mentira Y me vio y dijo No, no, no puedo hacerle eso Tío Medusín Así que se dejó eliminar Por eso Como viste cuando Cuando Había un momento Dragon Ball Que uno se deja golpear Y Y se deja perder A propósito Me parece Por ejemplo Cuando Goku le pide a Mr. Sanda Que le pegue una piña Porque viene Milk Y le pegue una piña Y se vola Y vola la mierda Pues exactamente así Por eso se dejó ganar Grande Juan Humildad O sea, la humildad de Juan Se mide en hectáreas La verdad Vamos a ver Kefla en teoría Pero es Bueno, es Kefla Fase 10 Ok, vamos a pelear Contra esta compañera Acá el combate Será un poquito más sencillo Y la verdad Me encantan los torneos de mod Porque no sé cuánto tiempo Va a durar el video Viste, a veces Cuando graba un aleatorio Dependiendo de la ISO Sabes que te puede durar Entre 40 o 50 minutos Y sí Son 40 y 50 minutos Jugando y comentando Seguido sin parar Pero no pasa nada El tema es que El tema Muchachos Es que Que bueno Acá no sé cuánto va a durar Vamos a ver Si vamos a golpear Bien, acá Se nota un poquito más El poder de esta fusión Que es A ver Goku y Vegeta Se fusionaron con Xenosama O se dieron un beso Entre los tres O no, no Creo que se fusionó Cada uno con Xenosama No sé cuánto Xenosama había Eso dio Como resultó La fusión De, bueno De estos personajes De esta ser Xenosama Y después Zen Uy, ojo Senku Y no me acuerdo La fusión Sengeta Creo que era El otro Se fusionaron entre ellos Y trajeron a Vegito Puede ser un Vegito Con Xenosama también Bien De momento voy a guardar Las técnicas Voy a ir a pelear así A MLE Cuidado Yo también Lo puedo eliminar Así que hay que tener Bastante cuidado Y nada Me gusta pelear acá La verdad O sea Me gusta Aprovechar bien el panorama Un choque de poderes No estaría mal Vamos a intentarlo Sin un choque de poderes Y diciéndoles que Le erré Y le maté Un par de personas En el escenario Pero no pasa nada Nada que la esfera del dragón No puedan solucionar Cuidado Uy, uy Bueno Medio que me sirvió eso Bien, bien, bien Cuidado con Kefla Que está bastante desatada Una bonita energía Ahí para asustarla Un par más Las repele completamente ¿No? Cuidado Vamos a ver Por cierto Sé que esta pregunta Es bastante random Pero ustedes Ustedes le tienen alergia A algo Corte Algo que no puedan comer O algo que no puedan tener contacto Porque les hace mal Yo No creo que sea así Algo del estilo Como que soy Ultra alérgico Pero un problema Que tuve una vez Fue con el maní O sea Comí maní Y me agarró un ataque En el estómago O en el hígado Que me hizo mierda Que bueno No pasa nada Es algo que uno Se termina recuperando Pero sabés ¿Cuál fue el mayor problema? Ojo La puedo seguir elevando Bien Eso es lo que me gusta hacer a mí En los torneos de mods Cuidado La técnica de Kefla Bien, bien Atento al combate ¿De qué color Era el pelo de Kefla? Como decía Entonces El tema Era que yo tenía Al siguiente día El cumpleaños de un amigo Que encima eran de esos amigos Que te hacen una fiesta de cumpleaños Y te Comparan de todo Para comer Y son altas fiestas Cuidado Recuperate No, no, no La misma de Juan No No, amigo Quise evitar demasiado a Juan Es que bastante raro, ¿no? O sea Incluso apretélele uno Para recuperarme Pero uy, uy, uy No tuve en cuenta eso Hay que tener bastante cuidado En este torneo Puede ganar cualquiera No pasa nada, muchachos Se realiza nuevamente el combate Y bueno Como decía Entonces Yo el siguiente día Tenía el cumpleaños de un amigo Y eran de esos amigos Que te compraran de todo para comer Y justo, justo Y se llama enfermo Y fue horrible Porque ve a todos comiendo Un montón de cosas Tomando Coca-Cola y demás Acá no nos guiamos Tantas imágenes chiquitas Porque pueden ser Otros personajes Completamente distintos En teoría Está Vegeta fase 10 En la final Y vamos a ver Contra quién me toca Hay que tener mucho cuidado Como pudimos ver Al último momento Quise apretar el L1 Para ver si me puede funcionar Pero no funcionó del todo Creo que aún así Lo mejor sería pelear en tierra Para que no suceda esto Para dar un pasito Por la pasta bien en el aire Pero en el suelo Creo que me siento más seguro Y no, como decía Entonces yo tenía un cumpleaños Y estaba Incluso me acuerdo Que me decían Que eres Coca-Cola Y yo no puedo tomar Coca-Cola Porque estoy enfermo Y me decía Entonces sé que puedes tomar Y yo decía Puedo tomar agua Y me decía Es que había literalmente Solo había para tomar Coca En ese lugar Ojo, no me baja nada de vida Cuidado con la G-Ball La G-Ball Bueno, en este caso no tanto Pero vengo a recuperar Mi puesto Así que vamos a hacer así Vamos ahí Ojo Aguantó Está recheto Ese Vegeta Vamos a ver No tanto No tan fuerte como Nuestro Senchito O Sengeto Como lo quieran decir Y bueno Me acuerdo que no había ni agua Y yo necesito tomar agua Porque realmente me donía mucho el estómago O sea, me desperté con vómitos y demás Y... Perdón para la gente que esté comiendo Y... Entonces yo lo que hice Pues literalmente Como solo había Coca Y no podía Ni a palo comer eso O sea, tomar eso, perdón Literalmente fue una canilla Y tomé agua de ahí De una canilla Ah, sí, hay una canilla de agua Y fue tomar agua ahí Fue horrible, amigo No, no O sea Desde ese punto dije No, no voy a comer más maní Nunca más en la vida Por eso no como maní Porque me arruinó la vida Era re exagerado, viste Nada, pero fue rezado, amigo Yo quería comer ahí y tal Pero bueno No, a ver Eh, cuidado Con este chabón Eh, podría ser un choque de poderes Lo que pasa es que su técnica es bastante rápida Y la CPU siempre me la lanza Cuando la tengo ahí nomás Cuando tengo ahí nomás la CPU ¿Vamos? Perfecto Vamos a spamir un poquito cuadrado Que sienta el cuadrado en toda la espalda Le vamos a hacer unos pequeños masajes Para que se descontracture Este E-Ball Vegeta E-Ball Vegeta fase 12 parece Me gusta mucho el detalle de la cola Que tiene como un cosito en la punta O sea, está bastante bien La cola de Vegeta Bien, vamos Un agarre A ver que agarre tiene ¿Te imaginas que el agarre crasheo la hizo? Nada, no creo Acá tengo bastante feo O sea, a diferencia de la primera versión De esta ISO Pues acá me noto bastante seguro Pero no sé si uso la misma técnica Poco a poco le iré revelando Así vemos un poquito que tiene Pero de momento iré así Eh, debe estar en su última barra Así que voy a aprovechar para chetarme Se va a caer, ¿no? Ah, no, no, no Es que si te derriban acá estás al horno Mira, ahí era para hacer un choque Pero yo justo me estaba moviendo Pasa que también el choque de poder Te dejan muy regalado A no ser que tengas El escenario debajo Como vimos Que ahora, bueno Pasa que te derriban acá Pero Si vos tenés el escenario debajo Pues te podés recuperar Porque claro, nosotros estamos acá En la otra punta Así que Es como el combate de Goku Con Con Ten Shinhan Que literalmente Terminó el combate Fuera de El combate terminó Fuera del propio escenario Del torneo de artes marciales Que época, ¿no? Corte, ¿cómo era todo antes De Dragon Ball? Tipo Lo más importante Era ganar el torneo De artes marciales Y ahora es como que Lo más importante Es Es ¿Qué sería lo más importante ahora? Igual también te digo Por más que haya mucha gente Que esté media Ojo Acá, a ver, para Ahora les comento Pero que tengo Que me da miedo ahora, amigo No sé qué puede pasar Yo aprieto, mira Así me trato de recuperar Espero estar en Una buena posición Bien, me recuperé rápido Así que creo que es momento De derrotar a este chabón Porque la verdad Estoy bastante asustado Pero bueno, conmigo Yo sé que hay gente Que dice que le gustaría ver En Dragon Ball Super Por ejemplo Todo el tema este de Nuevo Arco Donde está Goten Trunks y demás Que a mucha gente no le gusta Porque prefieren Por ejemplo Hay gente que dice No, yo Me hubiese gustado más que El Trunks Y el Goten Hubiese tenido tiempos Más difíciles Como Gohan O Trunks del futuro Y demás No se comparan Esas versiones De, bueno La versión de Gohan Chiquito Y la de Trunks del futuro Pero también te digo A mí, por mi parte Me gusta ver Que Los Personajes de Dragon Ball Me encanta esa bolita Que me la lanzó Y se la terminó comiendo él A ver Se caga Ah no, pensé que iba a salir Del escenario Cuidado Y me creía que esta técnica Bueno, yo no creo Pero mira, yo voy a Oye, cuidado Estamos abajo del escenario Bien, déjamela En la plataforma Por favor Gracias Me bajó mucha vida Me bajó mucha vida Ojo Por lo menos acá te regeneran La salud No es un torno de Cell Pero Vamos Bien, bien, bien No, no, no Eh, uh Pega bastante Se volvió Ultra poderoso de golpe No sé por qué A ver, pará Eh, iba a ser justo el L1 Eh, para sacarlo encima Total, perder mucho vida Acá no pasa nada Vamos, derrotarlo una vez Bien, perfecto Bueno, como digo A mí me gusta O bueno, a mí siempre me Me gustaba la idea De que existiera como Un mini arco O algún especial Donde obviamente Tiene que haber problemas Y demás Pero Que nos muestren Cómo es la vida pacífica De los guerreros Cómo O sea, cómo disfrutan De la propia paz Que ellos mismos ganaron Al enfrentar a muchos oponentes Porque para el fin y al cabo Citron Y Goten está ahí Es por todos los combates Que fueron ganando Por haber tenido Haber llegado a la paz Eh, después de enfrentar A muchos villanos Y demás Y como digo Me gusta Primero me gusta Que Goten y Trunks Estén creciendo En un ambiente más pacífico Pero también te digo Que me gusta Que muestren Cómo disfrutan de la paz O sea, cómo Cómo tienen una vida cotidiana Y demás Por eso me resultó Bastante interesante El tema de Goten y Trunks Pero bueno gente Vamos con el segundo combate El cual parece ser Un Devil Machine Vamos a verlo Ahora mismo El Era no Evil creo, ¿no? Evil Gohan O de Es que no Ahora no me acuerdo Pasa que como vi Veinte versiones de esta fusión No tengo ni idea Pero vamos a ver Si le podemos ganar Vamos con este chabón Y vamos a ver Qué onda Vamos a empezar A ver un poquito más las técnicas Mira yo me he hecho tarde una Vamos a empezar a golpear ahí Vamos Me acuerdo cuando este Gohan Tenía un Ojo con el maligno Uno Yo también soy un pelotudo Yo también No, soy un boludo 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 Mira vamos a hacer así Si yo sigo perdiendo muchos combates El primero trato de ganarlo rápido Sacando a mi oponente del escenario Así paso directamente al segundo Pero es que como dije A veces me pasa esto Pasa que lo que yo hacía en el TKT3 Era que hacía el dash Y a lo mejor le erraba Y no me manejaba bien Y me terminaba eliminando yo solo el escenario Pero bueno Otra vez el Evil Gohan Cuidado A no ser que sea otro Uy ojo Gogeta Lo tengo que sacar rápido del escenario Perdón pero es que no quiero estar todo el tiempo En el primer combate Quiero avanzar rápido Y ya ni me acuerdo De lo que les estaba hablando Así que vamos a Saltar esto rápido Y Vamos a eliminarlo Así avanzamos con esto una vez Cuidado Impacto letal Muy bien Medosín Otra vez usando la habilidad Cuando no debes hacerlo Pasa que a ver Podría ser Por ejemplo Los últimos dos combates Podría haberlo salteado Pero claro Estuve comentando y demás Y Prefiero No me saques del escenario Por favor Uy ojo Vamos a la ulti Si si la ulti Así de una Ya vemos la ulti de este chabón Y Parece que este guerrero Al que me estoy enfrentando es más fuerte Bien listo 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 Perfecto Ya spoileamos la ulti Pero Bueno Falta la cometida Vamos que se dispone Ahora si Ahora cuando vamos a pelear en serio Bien Ahora Por favor quiero pasar de esta ronda De la segunda Y nos toca en este caso Un bellito Omnigod Cuidado Ah no Bellito Ultra mega instinto Omega Ultra ego Como le quieran llamar Denominar A esta fusión Bueno Yo también soy un bellito Así que podría ser una batalla Bastante interesante Entre estos dos Entre estas dos fusiones Vamos a saltear esto nuevamente Y ahora si va a pelear bien Lleguemos la ulti Así que podemos utilizarla en otra ocasión Por mi parte Cuidado Empieza a golpear Yo me voy a mantener acá en el escenario Tengo miedo de lo que pueda pasar Ojo que tiene aguante Me sigue a bajar O sea que Yo voy a tener más ventaja Pero no Ahora me toca lanzar técnica a mi Vamos Por cierto a mi me gustaba mucho El escenario del Del torneo de arte marciales Del Regi Blast O sea era gigante Me gustaba muchísimo la verdad Acá en el Tikachi Es como que lo hicieron bastante más chiquito El de aportación Bien Ahí está Vamos Bien bien Espero que este video no se lo haga muy largo No Uy 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 Pensé que lo iba a eliminar Pero no se este video Igual si quiere eliminarte solo No me quejo Pero no se este video Se le hace muy largo gente Pero es que O sea yo también quiero ir a ganar No me elimino a propósito En ese momento en el combate Bueno Una me caí sin esperármelo Y la otra me eliminé yo solo Porque soy medio boludo Pero eso ya lo dije varias veces O sea es algo que Siempre Que ya me pasó anteriormente En el juego original Y bueno ¿Qué les estaba comentando? Ah bueno nada Eso por eso me gusta El tema del arco de Goten y Trunks Por la paz y demás Me gusta ver como bien Su vida cotidiana y demás O sea Si están Tienen una vida tranquila Y no tanto más como Trunks del futuro y demás Pues es mejor O sea Merecen vivir en paz los chabones Tienen una vida Cotidiana y demás Bien Vamos Vamos a lanzar Ahí ya de una mi Bueno no puedo conectarla Prefiero lanzar la ulti Así la vemos Ojo Bien por lo menos me da un poquito Aunque me baja mucha vida Vamos Nos ponemos un poquito cuadrado ahí Descontracturamos también A este chabón Lo hacemos muzarella de una Ojo Uy cuidado El helicóptero Era una fusión Viste de Goku Y dos Zenosama Pero claro El helicóptero hay que tener cuidado Como el tren del GTA Del GTA No del San André No porque si se podía detener Como el tren del GTA V Que no se podía detener Bien En teoría Vamos Ahí Que ahora no conozca ese tren Porque lo va a querer detener Y seguramente lo logrará Vamos Bien Por cierto En el GTA V 3 El único juego Ojo El único videojuego Donde está Arale ¿No? O existe otro Quizá alguno así De Nintendo DS O de Game Boy De De ¿Cómo se dice? De Game Boy Advance Algún tipo de Capaz que algún videojuego De ese estilo De esas plataformas Tenga Arale No tengo ni idea Vamos a ver Defensa Por cierto ¿Ustedes jugaron alguna vez? Ojo Esta técnica Espero que no me baje mucho ¿Ustedes alguna vez jugaron a Bien Me alcancé a defender de pedo Bueno Si está tu ulti Te voy a mostrar la mía Si me voy a chetar ¿Ustedes jugaron alguna vez A The Legacy of Goku? Hay gente que Me comentó anteriormente De ese juego Y no sé Parece bastante interesante Creo que tenía hasta una secuela Y era para Nintendo DS ¿No? ¿Ustedes lo jugaron alguna vez? Yo creo que en un momento Probaba así Juegos de Nintendo DS De Dragon Ball Vamos a ver mi ulti Otra vez Ulti que queda más De todos los No sé qué mierda Bien Vamos Bien Vale Ahí está Vamos a acabar las piñas A ver si pintar toda la casa Sin dejar caer una sola gota Te haré reflexionar Bien Vamos Bien, bien, bien Dale Que le queda Entrevada la salud Es momento de roto No pasa que O sea Yo puedo ganar el torneo Si me centro Eliminando los De la plataforma Como vimos al principio Pero también creo que no son interesantes Abajar un poco la vida y demás Mira, yo Lo siento Pero voy a descender un toque Porque me da miedo Estar acá Voy a descender Cuidado Teletraportación Bien, está Estoy de atrás Bien, vamos a empezar a pegar un poquito más ahí Golpes débiles tengo Sí, perfecto Me sirve para combiar Vamos ahí Encima lo paralizo Está perfecto Por cierto Me gustan mucho Los sonidos de los golpes Se escuchan bastante bien Vamos así Y Vamos O sea Estos golpes Que hago no sacan tanto Sacan más los primeros cuadrados Por ejemplo De esto Cuidado Bien Uy, uy Listo, listo Ya está Vamos a avanzar Dale Que no le quedan 50 de vida Dos Ahí está 870 Listo, listo Le bajaba Re a poco 10, 20 Bueno gente Hemos ganado el segundo combate Y vamos con el tercero Ahora sí Pasamos de ronda por primera vez En el video Después de varios minutos Y ahora tenemos un Es que No, Gogeto debe ser Gogeto ultra instinto dominado Mucho cuidado Y puede ser que esté Ahí el que Que quien soy Y un Machine Así que mucho cuidado con el Machine Vamos a tirarme la vista de cama Sería bastante interesante Ojo Fase Parece una fase 6 Pero absoluto O sea creo Por lo que viene en la ISO Estuve viendo un poquito Las transformaciones Por eso estuve escogiendo Bueno, estuve viendo Para ver cuál escoger Y este era Gogeta super sensin 6 Poder absoluto Así es O sea El loco Lo tenía reanalizado Y te sabía todos los nombres Bien, bien, bien Vamos Que yo en ese ámbito De Dragon Ball No quiero presumir Pero Se me da bastante bien Vos me sacás del ámbito De Dragon Ball Y me pierdo Arre Vamos a ver Bien Vamos a empezar a cagar a piñas Bien, creo que tengo Un poquito más de ventaja Que Gogeta Vamos a ver cómo me golpeé Pero A ver Cuidado Recuperate Bien Por lo menos tengo Una recuperación rápida Eso me sirve Hay personajes que se tardan Dos años en recuperarse Vamos De hecho Estuve pensando Otra vez O para ser un torneo de mods Se los revelo Pero No No me gustaba bastante Porque No sé Estuve peleando y tal Pero No, no me gustaba El 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 último oponente O sea La batalla final Porque estaba bastante Chetado Imposible de ganar Y De por sí costaba Llegar a la final Y dije Nada Ese video sería bastante Si Que se yo O sea Pudo haber durado Mucho tiempo O sea Varios minutos Bien Ya estamos Cagando a piña Gogeto No pareció Va Gogeta No pareció tan fuerte Como realmente Lucia Una fase De poder absoluto Pasa que estamos Hablando de Poder así Del Senosama y demás Bien Vamos Mira Le hicimos mierda Al toque amigo Vamos Esta es la aportación Así lo hacemos No mi ulti Pero Así Espero que los fans De Gogeta No se enojen Porque Besito lo está ganando Y bien Lo derrotamos Ahí al toque Algo más Humilde Algo más Tranqui Bien Vamos Sigamos Y ahora toca La semifinal Espero que tampoco Que el combate Se haga super ultra fácil De decir De que lo ganemos Al toque O sea Bien Ojo La semifinal Espero que sea Ese personaje Que no se haya cambiado La imagen chiquita Contra el que ¿Quién soy? No No me lo puedo creer O sea ¿Será ese personaje? Si El aviso de Takama Uy Te me siento dominado Le decía como si fuese Una serie ¿Viste? No No pasa nada Vamos a enfrentarnos Sin problemas A este personaje Yo De momento Tengo un poquito de miedo Porque sabemos Lo brutal que es Y ¿Quién soy? Soy la misma fusión Encarnada en un ser místico Yo trae la fusión Y se la enseñé A los metamoru Me sorprende Que no me conozcan En tu ki Siento que ya Has realizado la fusión Múltiples veces El chabón Coloca el audio Con el solar Y también me pone en edición Pero bueno Si algún día Alguien crea un mod De la Vista de Takama Bueno Si que nada Ya existen Pero si colocan Ese audio Al principio De interacción O sea Sería el mejor momento De mi vida Que diga ¿Quién soy? O sea Sería Literalmente El momento Top 10 del anime Pero si Me lo estaba hablando Me puse a buscar el video Lo puse en el celular Vamos a ver Cuidado Con el Vista de Takama Takamarda Takamovich Ojo que pega bastante Uy 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 Encima Me fui a tirar por abajo No Vista de Takama Pórtate bien guacho Vamos Imagínate si esto hubiese sido La final No Ojo me absorbió No Vamos a ver Pero yo no soy Una fusión potara No Re estúpido Yo no soy una fusión metamoros Yo soy una fusión potara Así que Tu método de la fusión No me importa en este caso Bien Vamos ¿Ustedes creen que Gogete y Vegito Se aman? Digo Son un mismo ser Para mi Un poco debatible Por los diálogos De los videojuegos Pero no hay que tenerme en cuenta Para el canon Ojo No voy a tomar tan en cuenta Para el canon De las cosas Los diálogos Por ejemplo Cuando decían que un Goku fase 4 Podía pelear con un Blue Pero Para mi son seres distintos Creo Solo que O capaz que es el mismo Pero con otros métodos De obtención No lo sé Que se yo Un poco Un tema un poquito complicado Ojo más al agarre Recuperate No, 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 no Uy, uy Me salgo indirectamente amigo Con esa cometida Hay que agotarlo rápidamente A la vez de esta cama Ultricito dominado encima Si ya de por si Este villano de Aft Es tan poderoso Pues Imaginate con el Ultricito Si nada Está peleando bastante bien Nada, nada Todo Ganar Recuerden Ni una plaquita No, giramos la plaquita despacito Ganamos ahí Combinamos con la cometida Vamos a ver que la cometida tiene Nuestra fusión Bien Me suena que la mostramos anteriormente ¿No? Creo que sí La mostramos hace un ratito Y me llamo el video Es que me pongo a hablar amigo No le presto atención al combate O sea Es terrible esto Sí, me saca más vida él O sea Cuidado Me hubiese gustado No sé si por temas de efecto Por el tamaño del archivo El efecto Se hizo esto Pero me hubiese gustado Un aura un poquito más potente Para Esta fusión O sea Se colocó la azul del juego original Pero me hubiese gustado Una así Bastante piola Como tienen El Goku Tenisito dominado Y demás Cuidado No, no, no No, no, no Impacto del estelar No Uy, uy, uy Sí, sí Me está haciendo mierda La bestia de Takama Van a tener que Hacer que se caiga un poco Igual la idea sería Derrotarlo con ¿Cómo se dice esto? Defensa La cosa sería Derrotarlo Bajándole toda la vida Y no sacándole el escenario Vamos Es que me enfrenté a Juan A la bestia de Takama No sé amigo Esto es bastante increíble O sea Creo que Me estoy hasta emocionando O sea Se me caen las lágrimas A ver Recúprate Por favor Sengeto Vamos, vamos, vamos Que estamos con todo en el canal Realmente estamos subiendo Una banda de videos Desde el que empezó 2023 Porque hay que llegar A la gran meta Y luego cuando estemos cerca A la gran meta Me voy a calmar un poco Porque tendría que preparar Un par de cosas Así que Para ya tener lista Cuando llegue el momento Especial Cuidado Uy, no, no, no Uy, me la pegó A ver ¿Cuánto? Ah, pensé que ya tenía Mis barritas azules Cuidado Bien Hay que hacer un golpe Para abajo Pero yo Tengo siempre elevación Preparada Vamos a ver Cuidado Bien Es muy buena Por parte de la bestia de Takama Moviéndose para todos lados Así mi teletaportación Mucho que pueda Este era genial amigo Pero No, 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 no Uf Todo finalmente calculado Eh ¿Qué le estaba diciendo? Ojo, no, no, no Ahora sí, ahora sí Tengo mis barritas En este caso Celestes Bueno, si eso fue tu ulti Te muestro la mía Bestia de Takama Mira, voy a caer aquí Como una persona medianamente normal No me voy a chetar Ni nada No, mira ¿Dónde me dejo? Voy a dejar que me pegue Hasta que me aleje Así puedo cargar No Qué boludo Ser aquí ahora Eh Es que si me tiene poder a máximo El bestia de Takama Va a estar siguiendo por todos lados Vamos a cargar Déjame por favor No Siempre me hace lo mismo No, no, no Bestia de Takama Bestia de Takama No, no Bestia de Takama No Mira lo que me hizo la bestia de Takama Amigo Listo No te quiero más No, amigo Estuvo tan cerca Vamos a tener que rushear Y llegar nuevamente a la semifinal Listo Me cansé de ser buena banda Ahora sí A rushear Y focus en ganar Acá hay que darlo todo Nada Pero no puedo creer Lo que me hizo la bestia de Takama Amigo Eso hasta me dolió Empecé a apartar todos los botones Sabiendo que no podía hacer nada Literalmente me acercaba poco a poco a mi final Qué mal, amigo Qué mal Dale Así rusheando Sí, sí, sí Sin problemas Así Yo rusheo Vamos ahí Trotando de hacer un speedrun En cuanto a ganar un torneo de mods Mira, yo salteo todo ahí No creo que sea tan fuerte Así que capaz que No se en serio sacarlo del escenario Un par de piñas ahí Y la ulti Sí, sí De una De una Así de una guacho Así ganamos Dale Ojo, la aguanto Pero No va a aguantar más Mira Cómo lo puedo eliminar rápido Así, mira Haceme el agarre No me salió Tengo que aprovechar Cuando lo paralizo O sea Si lo paralizo Tengo que aprovechar Para derribarlo Así se cae Por el escenario Vamos Cuidado Cuidado Que si me hayan Algunas cometidas Que te dejan Ahí regalados Para que te saquen Del escenario Vamos El agarre Bien Bien, bien Perfecto Perfecto Vamos Así de una guacho Vamos a ganar Uno y uno Uno tras otro Como estos combates Duran poquito No se acaba La música de fondo Porque en este visor Así corte Vos tenés que colocar En edición y demás Porque si no Se agota Vamos a ver Un Evil Vegeta Este lo enfrentamos anteriormente Así que lo tendremos que eliminar Me imagino Evil Vegeta Anotándose Tipo Ahora sí lo voy a ganar Y se cruza de vuelta conmigo Dale, dale, dale Vamos a ir con todo Tengo que volver nuevamente A la semifinal Así que este video Tampoco se hace súper pesado Y desvió eso Lo absorbo incluso Si quiere Si, si Si quiere eliminarte solo En un punto dijo No, ya está No problema Contra este chabón Ya sabemos Lo que va a pasar ¡Ojo! Me quiso eliminar ¡No! Me quiso rebaitearlo ¿Vieron? Se fue fuera del escenario A propósito Para esquivarme Y lanzarme afuera ¡No! ¡Qué buena! Eh, fue muy buena esa Ne hizo la psicológica Muy bien Muy bien por verte Evil Vegeta Te ganaste un lugar En nuestro corazón Por tan buena estrategia Vamos al agarre No, me salió No sé por qué ¿Qué onda con la hitbox? ¡No! Y ahora se va a caer ¡No! Se cayó Es que está paralizado Tengo que aprovechar eso Cuidado ¡Uy! Pega bastante No, 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 no ¡Uy! Cuidado con esto No creo que empuja fuera del escenario Espero que me reacomode en otro lugar Viste que alguna cometida y técnica Te coloca nuevamente En la mitad del escenario Yo estoy muy al borde Eso me da bastante miedo Eh... No, no, no Por favor ¿Dónde estoy? Uy, uy Yo me levé amigo No sabía qué va a pasar No sabía qué va a suceder Bien Dale, ahora sí Desatemos el máximo poder De esta fusión Casi aprieto el triángulo amigo Apretar el triángulo Me quedé eliminado yo solo Otra vez Vamos ahí Toki, toki, toki Y... Ahí tal cual Bien, que la gente vea Cómo caes ante Senjito O Senjito Como... No sé No sé cómo se dice A ver si es Vegito Sería Senjito, ¿no? O algo así La pues estoy flasheando con el nombre Pero ahora sí Vamos con el tercer combate Ya casi en la semifinal Muchachos Ya en la semifinal Pero la vemos bien Y la final creo que se va a hacer Bastante fácil Pero el tema es el recorrido O sea Aunque ahora el recorrido Lo estoy haciendo bastante Simple O sea, estoy tratando de Simplificar todo el proceso Para llegar más rápido Pero bueno Vamos ahí Apretamos el Start Y vamos con el combate Número 3 Contra esta fase 6 ¿No? Cuidado Ojo Fase 15 ¿Ustedes leyeron lo mismo que yo? ¿What? Super 16 15, ¿no? Cuidado Uy Y este chabón ¿Dónde salió? Y este random Cuidado Uy, espero que no me saque toda la vida Igual esta técnica Me suena de algo Juegué varios torneos de mods Y me suena que esta puede ser Bastante mala Y me puede eliminar Así que ¡Cuidado! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? No, otra vez no, amigo Yo no te lo puedo creer Yo no te lo puedo creer Vamos a ver ¿Qué toco ahora? ¿Y este quién es? ¿What? Gogeta Super Session Infinito Bueno Estuve Fuera Bueno, fuera de cámaras No Estuve jugando sin comentar Tratando de ganar Los primeros dos combates El segundo fue literalmente De las peleas más épicas No se compara a nada Del anterior Literalmente se perdieron El mejor combate No, mentira Estuve bastante bien Pero, como digo Quería hacer esto rápido Para no hacer que se traigan Más combates Completamente necesarios Pero con esta ronda Tres Porque me llamó bastante la atención Mi oponente Que es una fase infinito Encima afronta una 20.000 Ahora tengo un infinito Vamos a ver qué tal Bien Aguanto Dale Ojo que tiene alta resistencia Aún así Como digo Quiero rushar para llegar a la semifinal Así que Vamos a tratar de ganarla Bien Encima si toca un pelo fuera del escenario Ya queda eliminado Así que Vamos a aprovechar eso Que no está tan bueno Que digamos ahora Tener el pelo tan largo Con el pelo No se estudia profe Vamos a ver No, ojo Bien Es que literalmente Está sacando el pelo Pero bueno Vamos ahora sí A la semifinal Vamos a rushar esto rápidamente Aunque la semifinal Quiero ganarla De manera normal O sea Este último combate Lo quise hacer rápido Solo que quería mostrar Este oponente Porque como digo Resultó bastante interesante Esta fase infinita Ahora toca un Un Ibol Gohan parece Pero mira todos los que le ganó Así que no lo subestimemos A este chabón Vamos con Ojo No No me digas Que me tengo que enfrentar A Tablos Boludo Me voy a enfrentar Al creador De la esencia Al Spirit Killer O sea amigo Me estoy enfrentando A todos los oponentes Amos poderosos Están todos acá WTF amigo Uy acá Lo voy a pasar re mal Uy uy Pero Bueno Vamos a intentarlo nuevamente Bien Encima A la fase 20.000 Que me enfrenté Le hice la de la bestia Atacama Ahora la vamos a decir así Básicamente lo eliminé Al toque Mira yo me he hecho Cuidado Uy 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 Maté un par de gente Perfecto Vamos Dale Vamos a ganarle a Tablos Sin miedo Dale 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 Vamos a ganarle a Spirit Killer De la mejor transformación De todo Dragon Ball Cuidado Bien No 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 Uy 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 Bien Dale Dale Esto es para que Esto es para que más gente Vea el torneo Creo que se elige De manera aleatoria El ganador Independientemente De no es que se simula El combate Y el más fuerte De ganar No O sea Tal Por eso Si es que raro Que aún hace un Y volgoja Gané tanto Pero claro Está escondido Es como lo de Lo de Picoro Con decir Que es más junior Para no Se anotó con otro nombre En el torneo De artes marciales O como que Yoshin Anotó con ese Como propiamente Yoshin Que está muy bueno Detalle que en el TKH3 Le colocaron otro nombre O sea Que le cambiaron el nombre Cuando estaba jugando Pero bueno Dale O sea Cuando estabas jugando Te aparece En vez de Picoro Más junior Está muy bien eso Vamos Detalle de los god Cuidado Defensa Bien 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 Dale dale Encima tenía 24 horas salud Tiene la misma cantidad Que yo Vamos ahí Si si de una Dale 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 Lo siento por tener que Derrotarte Spirit killer Pero bueno Literalmente soy tu fan Número 4 En la actualidad O sea Pero bueno A veces uno tiene que superar A la gente que Que tanto admira Bien Vamos ahí Perfecto No 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 estamos preparados Mentalmente Para entender Lo que quiso ser Mi oponente O sea No tenemos la esencia Suficiente para saber Que es lo que quiso ser El spirit killer Pero bueno No me saltó con otro nombre Estado base Para disimular Pero lo juego de la fase Puede ser Entre comillas La fase 10 Pero Si te estoy sincero Este Vegeta Este Vegeta fase 10 No lo encontré En la ISO Así que no sé Quien será realmente Bueno Es Vegeta fase 10 Y vamos a terminar Con esto A lo grande Y así Terminando una vez Por todas Con esto amigo O sea De grabación Tengo actualmente 10 minutos Tengo Ojo El torneo Cuidado con esto Porque puede ser Que algunas partes Del escenario No se puedan tocar Y nos eliminan Así que mucho cuidado Hay que moverse Milimétricamente Aquí Cuidado Podre Vegeta No sé que le pasó Sabemos que la fase 10 Pero se ve bastante rara Igual defensa Es que me ha miedo Moverme acá O sea A ver Si me voy arriba Un toque No va a pasar nada ¿No? Bien Evasión ahí Vamos a golpear ahí Dale, dale Así que ganamos la final Vamos gente Vamos muchachos Nos volvimos a ilusionar Queremos ganar este torneo de mod Queremos ser campeones Y a la vez de Takama Desde el cielo Lo podemos ver Alentando con Juan No Alentando ¿Cómo era? Es que modifiqué Tanto la canción Que ahora no me acuerdo La original Vamos No, todavía no la eliminé Concentración Después cantamos Alentando a Senjito Vamos Bien Dale Tiene muy poca hora de salud Pero el tema es que estamos Prendiendo un lugar bastante chiquito Porque si me muevo un poco Me puedo eliminar O se puede eliminar él Así que mucho cuidado Había un escenario Que se modificó también Que era el de Multiverse El cual también Te tocaba ciertas partes El escenario Y te eliminaba Así que voy a ser así Mira Ahí tuqui Igual hubiese sido épico Un combate final Con alguien más poderoso Pero no pasa nada Aún así Fue un recorrido bastante Ojo No, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? ¿What? ¿Por qué Black Goku? Digo, ¿por qué Evil Goku? Bueno Hubiese sido un combate épico Con Zamasu Ultra debilitado Para que le gane Te imaginas que se le da El Zamasu 20.000 de la ISO Me encanta cuando uno habla Y literalmente Ocurre lo siguiente Es como que cuando alguien dice Esto está muy tranquilo No creo que pase nada malo Y pasa algo malo Me hace igual a esa escena De los Simpsons Ojo Donde Marsh decía Algo de No va a pasar nada Que se yo Y mirá para todos lados Y decía algo de Qué raro cuando digo eso Siempre ocurre algo Vamos a ver Defensa No Es que me ha miedo Que mueva mucho Dale Vamos a ver así Y lo derrotamos Es que estamos Este último combate Bastante a melee En la Jume De Chetar No creo que me da armor Es letarme Contra este oponente Vamos Dale Es por mi meos cuadrado Ahí Dale Y la ulti Tengo que lanzarla Dale 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 Un triángulo ahí Y adiós Vamos Let's go Y Si Vamos Me lo puedo creer amigo A la primera Digo Después de varios intentos Senjito Se hace Con la corona Gente Hemos ganado este torneo De mods La verdad un poquito Algo tranquilo Algo fácil Nada Pero fue un recorrido Bastante interesante Curiosamente Donde yo Mostré poquito De los primeros dos combates Pues Es donde yo gano Pero bueno Gracias a la gente Que le dio like Porque va a festejar Ahora conmigo Y con esta fusión Y fíjate 23 O sea Ahí tenés todo el intento Que O sea Estuve desde las 18 Hasta las 23 Para hacer esto Pero bueno gente Recordad que pueden suscribirse Al canal Sígueme en mi Instagram Que está en la descripción Y bueno Díganme en los comentarios Si quieren más torneo de mods Y las preguntas que estuve diciendo Durante el video También puede recomendarme Otras ISO Y que personajes Puedo utilizar Para hacer este tipo De torneos Y con Vamos a ir directamente A escogerlo Y con nuestro protagonista El actual campeón Nos despedimos Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y Adiós Este torneo Me hace recordar Cuando yo usé A Zeno Sama Y lo tenía O sea Claro Desde ser más poderoso Y aún así Se me complicó bastante Para obtener la victoria Entre que yo me salía Del escenario Y que pasaron un montón De cosas No lo ganaba Pero bueno Acá es persistir Y Con eso Puedes ganar El torneo De mods De mods